Ocho de los 19 candidatos a la presidencia de Perú participaron en el foro organizado por Proética sobre la Transparencia Internacional, quienes coincidieron en que los delitos de corrupción no prescriban. La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, favorita en las encuestas de intención de voto para los comicios del 10 de abril, ofreció un gobierno firme, drástico, implacable y sellado por la transparencia. El expresidente Alejandro Toledo sugirió modificar el Código Penal para aumentar las sanciones a quienes cometan delitos con fondos públicos e impedir que prescriban los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Durante su exposición Toledo soportó los gritos de mentiroso, de un asistente que también vinculó a su partido con los casos de corrupción que criticaba. El expresidente Alan García planteó que se prohíban las compras secretas y los concursos públicos con un solo postor para licitar grandes obras de infraestructura. Asimismo, propuso terminar con la inmunidad parlamentaria y ministerial. Estoy convencido que todo el Perú está de acuerdo. Si todo el Perú está de acuerdo, se envía el proyecto de ley a los señores parlamentarios. A ver quién se opone a eso. ¿Qué escondes si te opones a eso? En tanto, el exministro y candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que el caudillismo en el actual gobierno promueve que se ignoren a los más débiles. Porque promueven que los más débiles en la sociedad ignoren al resto de la misma y pongan toda su esperanza en un caudillo. Además, participaron hoy en el foro los postulantes Alfredo Barnechea, de Acción Popular, Felipe Castillo, de Siempre Unidos y Vladimir Serrón, de Perú Libertario. Mañana concluirá el evento con la intervención del candidato oficialista Daniel Urresti, Julio Guzmán, de Todos por el Perú y Miguel Hilario, de Progresando Perú, además de otros cinco postulantes. Gracias.